Dos muertos en menos de 24 horas. El distrito de Guadalupe ha sido escenario de hechos violentos recientemente. En la tarde del último domingo, un hombre fue acribillado a balazos en el interior de una casa de apuestas a media cuadra de la plaza de armas del mencionado distrito. Este lugar de esta casa de apuestas y habría sido acribillado de varios disparos con arma de fuego. Según la información proporcionada por los lugareños, dos hombres en motocicleta llegaron al lugar donde uno de ellos disparó contra Salvador Paredes, acabando con su vida instantáneamente. Las autoridades pertinentes están investigando los motivos del crimen, presumiendo un ajuste de cuentas. La persona que finalmente está siendo ya trasladada hacia la morgue. 32 años tenía esta persona, Salvador Jesús Paredes Suárez, es la víctima. Además de este incidente, durante la madrugada del mismo domingo, otra muerte enluta al distrito norteño tras un robo. La provincia de Pacasmayo se encuentra en una situación crítica debido al aumento de la actividad criminal. Es urgente tomar medidas contundentes contra este flagelo de la sociedad.